Hola que tal a todos, ya estoy aquí Bueno, lo que quiero deciros es que voy a hacer una carterquedada el domingo 29 de octubre a las 5 de la tarde en la Catedral de Murcia así que os remito esto a todos mis suscriptores tanto de Facebook, como de Youtube, como de Instagram que vamos a quedar, pues yo con todos mis colegas van a venir todos los que puedan, todos los que aparecen en mis vídeos y me gustaría conoceros a vosotros saber lo que opináis de los vídeos y todas esas cosas que charlemos un rato, que nos tomemos un café, una Coca-Cola un refresco, una cerveza, lo que haga falta y que nada, que iré con el dron, con el skate y todo eso grabemos un vídeo guapo y nada, que nos desvirtualicemos así que espero contar con todos vosotros todos los que vayáis y nada, que nos vemos el domingo 29 a las 5 y si me confirmáis por privado, mucho mejor ¿ok? ¡Bum!